Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión dedicaremos el vídeo a Excel y en concreto vamos a ver una herramienta que nos va a servir para trabajar con bases de datos. Sabéis que la base de datos es un conjunto de información que está organizada la información por columnas y que en cada columna hay un tipo de información diferente. Bueno, aquí tengo yo una base de datos muy sencillita con facturación de clientes. La primera columna es el campo fecha, número de factura, cliente, base, IVA y total, ¿vale? Y yo lo que quiero es una herramienta rápida que me permita filtrar los registros de cada uno de mis clientes. Si yo no tuviera ninguna herramienta adicional, bueno, pues yo me pondría a venir aquí a datos, poner un filtro y una vez que tengo insertado el filtro, pues ir filtrando, por ejemplo, las facturas que he emitido a Ana Gómez. Si quiero cambiar el filtro, me vengo aquí, selecciono, ¿vale? Por lo que quiero es una herramienta que me sea más dinámica, más rápida, más ágil, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podemos asignar un color a cada uno de mis clientes y una vez que tengamos asignado un color a cada uno de los clientes, vamos a insertar aquí arriba unos botones, de manera que yo no tenga que estar aquí interactuando con el filtro, sino que directamente pueda interactuar con los botones y automáticamente se me filtren los registros correspondientes a cada uno de los registros. Entonces, para ello, lo primero que voy a hacer va a ser quitar los filtros, voy a venir aquí a la tabla, voy a insertar una columna, ¿vale? Y en esta columna es donde yo voy a insertar el color para cada uno de mis clientes, ¿vale? Aquí. Una vez que tengo la columna insertada, voy a seleccionar toda la columna, que es donde yo quiero que me aparezca un color dependiendo del cliente, ¿vale? Luego, el contenido de esta celda va a depender del contenido de la celda que tiene justo a la derecha. Voy a venir a Inicio, Formato Condicional, Nueva Regla, Utilizo una Fórmula. Tengo más vídeos que he subido al canal en relación con el uso de formatos condicionales. Si no seáis acostumbrados a utilizarlo, os aconsejo que visualicéis algún vídeo porque es una herramienta muy práctica, ¿vale? Y no es difícil de utilizar, es bastante intuitiva y es muy práctica a la hora de trabajar con Excel. Bueno, pues le voy a decir que una fórmula diciéndole, oye, mira, quiero que me apliques un color determinado cuando el contenido de la celda, de esta celda de aquí, sea igual a, entre comillas, Ana Gonce, ¿vale? Le voy a decir cuál es el formato que quiero que me aplique. Quiero que me aplique un relleno, por ejemplo, este de aquí. ¿Vale? Le voy a decir Aceptar. Bueno, como consecuencia de esta regla de formato condicional que acabamos de hacer, bueno, pues lo que ha hecho es que me ha rellenado toda esta columna con el mismo color. ¿Vale? Vamos a ver por qué ocurre esto. Me voy a ir aquí a Inicio, Formato condicional, Administrar reglas, y aquí me aparece la regla que acabo de crear. Fijaros lo que ha hecho. La regla está dividida en tres zonas. La zona de la izquierda, donde está la regla que voy a aplicar, la zona central, donde está el formato que voy a aplicar, y la zona de la derecha, donde está, a qué celdas voy a aplicar este formato. Lo que le he dicho es, oye, mira, siempre y cuando la celda G13 sea igual a Ana Gonce, quiero que me apliques este formato a todas estas celdas de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser quitar la referencia absoluta de aquí del G13. ¿Vale? Voy a quitar el símbolo del dólar del número de fila. Voy a decir Editar regla, me voy a venir aquí, y voy a quitar el símbolo del dólar. ¿Para qué? Pues para que vaya repitiendo la comprobación para cada una de las líneas. Voy a decir Aceptar, Aplicar, Aceptar. Y fijaros como ahora ya sí que me lo ha hecho de forma correcta. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues en esta línea de aquí comprueba el contenido de G13, aquí comprueba el contenido de G14, G15, G16, ¿vale? Simplemente por quitar el símbolo del dólar. Bueno, pues una vez que tengo hecho esto, tendría que repetirlo para el resto de mis clientes y asignarles un color a cada uno de ellos. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Tengo que volver a crear la misma regla? Bueno, pues hay una forma más sencilla de poderlo hacer, ¿vale? Voy a venir aquí a Inicio, Formato condicional, Administrar reglas, y aquí yo podría crear una nueva regla, o lo que voy a hacer va a ser Duplicar regla. Me vengo aquí, le digo Editar, y aquí le voy a decir la regla que quiero que aplique cuando el cliente sea Jesús Gómez. Vengo aquí, la modifico, voy a poner Jesús Gómez, y le voy a decir el formato que quiero que aplique, que es un formato, por ejemplo, verde. Aceptar, aceptar, aplicar, aceptar. Muy bien, y así lo haría con José Alonso y con Pedro García, asignando diferentes colores. Voy a venir aquí, Formato condicional, Administrar reglas, le digo que quiero duplicar la regla, la edito para modificarla, y ahora voy a coger el siguiente nombre, que es José Alonso. José Alonso. Y aquí le voy a cambiar el color, que va a ser, por ejemplo, este de aquí. Y la última que voy a hacer, porque tengo cuatro clientes, que sería Pedro García. Duplicar, editar, aquí cambio el nombre, que quiero que vaya comprobando. Pedro García. Ahí está. Y le voy a cambiar el color, le voy a poner un color azul. Aceptar. Una vez que tengamos las reglas, es importante darle a Aplicar, ¿vale? Aplicar y Aceptar. Luego ya tengo un color asignado para cada uno de mis clientes. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? De manera que fijaros, si yo vengo aquí y filtro, y filtro por color, bueno, pues yo tengo aquí, por ejemplo, el color amarillo, que sería Ana Gónfes. Tengo aquí el color verde, que sería Jesús Gómez. Tengo aquí el color naranja y el color azul, ¿vale? Bueno, voy a quitar filtros. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Bueno, lo siguiente que voy a hacer va a ser convertirlo esto en tabla, ¿vale? Me sitúo dentro del rango de celda, le hago un control T, le digo que mi tabla tiene encabezados, ¿y esto para qué es? Bueno, pues para que cuando asigne, incluya nuevos registros, por ejemplo, vamos a poner uno, 2023, factura 1, aquí pongo uno de los nombres que ya tengo registrados antes, Pedro García. Fijaros cómo automáticamente me va a rellenar la celda justo que está a la izquierda con el color asignado. Ahí está. ¿Vale? 1210. Voy a cambiarle un poquito el diseño de la tabla. Voy a coger este de aquí. Una vez que lo tengo convertido en tabla, lo que me falta es insertar los botones, ¿vale? Bueno, pues para ello me voy a venir aquí a insertar ilustraciones, formas y voy a coger los botones, ¿vale? Voy a insertar aquí. Tengo exactamente uno, dos, tres y cuatro clientes. Pues voy a coger uno y con Control-C, Control-V pues lo pego, ¿vale? Lo pongo con el diseño que me guste, ¿vale? Y cada uno de estos botones lo voy a poner con un color diferente. Este de aquí le voy a poner con un color amarillo, este de aquí le voy a poner con un relleno verde, este de aquí con un relleno azul y este de aquí con un relleno naranja, ¿vale? que me sirva para ir a buscar los registros que acabo de marcar de color, ¿no? Bueno, aquí lo tengo y además voy a asignar otro, voy a insertar otro que va a ser este de aquí le voy a cambiar el color y este va a ser para quitar filtros. Quitar filtros. Bueno, pues una vez que lo tengo lo que voy a hacer va a ser seleccionar todos los objetos, me vengo aquí a formato de forma, voy a venir al icono de alinear y le voy a decir que lo quiero alinear horizontalmente, ¿vale? lo voy a poner un poquito centrado. Ahí está. Bueno, pues una vez que tengo aquí los botones ya preparados lo que tengo que hacer es algo para que cuando yo haga un clic sobre el color amarillo me filtre los registros amarillos, un clic sobre el color verde me filtre los registros verde y así sucesivamente. Bueno, pues para ello vamos a utilizar unas macros, pero no vamos a utilizar el lenguaje de Visual Basic, sino que vamos a utilizar la grabadora de macros, ¿vale? Entonces para ello yo me voy a venir aquí a la pestaña de programador, podéis tenerlo con el nombre de programador o desarrollador y aquí tenéis que tener una opción que se llama macros, ¿vale? Código, Visual Basic, macros, grabar macros, usar referencia relativa, seguridad de macros. Si nos aparece esta pestaña tenéis que veniros aquí a archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y aquí a la derecha aparecen todas las cintas de opciones y aparecen con el tick aquellas que tenéis visibles, ¿vale? Yo la tengo aquí visible con el tick, si aparece así simplemente tenéis que darle el tick, le decís aceptar y os tiene que aparecer aquí arriba la pestaña de programador o desarrollador. Bueno, pues una vez que la tenemos ya visible la vamos a utilizar. Yo lo que quiero es grabar una macro que cuando yo haga clic sobre este botón amarillo me filtre los registros amarillos, ¿vale? Bueno, me voy a venir aquí a mi tabla, voy a poner la opción de filtros y me voy a venir a programador y en programador le voy a decir grabar macro. Cuando yo le diga grabar macro a partir de ese momento Excel va a grabar todos los pasos que yo realice. Entonces me voy a venir aquí a grabar macro, le voy a poner un nombre, le voy a poner que quiero que se llame la macro amarillo, le voy a decir aceptar y ya está grabando, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los pasos manuales que yo tendría que hacer si quisiera filtrar esto por el color amarillo? Me tendría que venir aquí al desplegable, filtrar por color amarillo y ya lo tendría, ¿vale? Por lo tanto, una vez que he llegado aquí le doy stop, ¿vale? Ya he dejado de grabar la macro. Si yo me voy a programador y me voy a macros, fijaros que ya tengo aquí una macro que se llama amarillo, que es la que acabo de hacer, ¿vale? Le digo cancelar. Ahora lo que quiero es utilizar este botón de aquí negro para quitar los filtros, ¿vale? Por lo tanto, voy a grabar otra macro. Me vengo aquí a programador, le voy a decir grabar macro y le voy a decir quitar filtros. Aquí en el nombre de las macros tenéis que, no podéis dejar espacios, ¿vale? Entre las palabras, sino que tenéis que unirlo. Yo lo voy a unir con un guión inferior. Le digo aceptar. Ya está grabando, ¿vale? Y lo que le voy a decir es qué pasos tendría que hacer para quitar los filtros. Bueno, pues me tendría que venir aquí, ¿vale? Le voy a decir borrar el filtro. Y ya está, ¿vale? Y le digo stop. ¿Vale? Si yo me vengo aquí a programador, bueno, pues tengo en macros, tengo amarillo y quitar filtros. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser repetir una macro para color verde, azul y naranja, ¿vale? Me vengo aquí a programador, grabar macro, le voy a decir que quiero una macro para el color verde, le digo aceptar. Me vengo aquí, filtrar, fijaros que tiene dos opciones, ordenar por color y filtrar por color. La que tenemos que elegir es la de filtrar por color. Filtro por color verde, detengo macro, ¿vale? Voy a quitar los filtros y ahora me falta filtrar una macro para el color azul y otra macro para el color naranja. Bueno, pues lo mismo, vengo a programador, grabar macro, le voy a decir que esta quiero que sea la macro azul, le digo aceptar, voy a venir aquí, le voy a decir que quiero que filtre por el color azul y detengo la macro, ¿vale? Voy a quitar filtros y me falta la naranja. Programador, grabar macro, naranja, aceptar, me vengo aquí, filtro por color naranja y detengo la filtra. Y ya está, ¿vale? Eso sería todo lo que tendría que hacer. Ahora lo único que tengo que hacer es borro filtro, si yo me vengo aquí a programador, me voy a macros y veo todas las macros que he hecho, ¿vale? Tengo una macro para el color amarillo, azul, naranja, verde y para quitar filtros. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser asignar estas macros a cada uno de los botones que yo tengo aquí, ¿vale? Me sitúo sobre el botón amarillo, botón derecho, es decir, asignar macro y aquí elijo la macro amarillo. Me vengo al botón verde, botón derecho, asignar macro, color verde, botón azul, botón derecho, asignar macro, azul, naranja, botón derecho, asignar macro, naranja y botón negro de quitar filtros, botón derecho, asignar macro, quitar filtros. Bueno, pues ahora vamos a ver si funciona, ¿vale? Entonces, si yo quisiera filtrar por el color amarillo, le doy y ya lo tengo, ¿vale? Si quiero quitar los filtros, le doy al botón de quitar filtros, verde, azul, naranja, ¿vale? Fijaros qué rápido y qué truco, bueno, pues más útil, ¿no? ¿Y cuál es lo bueno de esto? Bueno, pues lo bueno de esto es que está hasta montado, es decir, que si yo sigo aquí añadiendo más registros, por ejemplo, uno del dos del 2023, elijo la factura 2 y aquí pongo, por ejemplo, Ana 11, se me rellena automáticamente, aquí pongo los importes, ¿vale? Y si yo me vengo a filtrar el color amarillo, veis que el último registro también me lo incluye. Bueno, pues nada más, espero que os haya resultado útil, si es así, os agradecería que le dieras un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!